Medicina y tecnología han ido de la mano desde el principio de los tiempos, desde el instrumental quirúrgico y su evolución a lo largo de los siglos, pasando por el fonendoscopio, las prótesis, el electrocardiograma, la radiografía o la resonancia magnética. Son muchos los avances que han facilitado la labor de los médicos a la hora de emitir diagnósticos y aplicar tratamientos. Atento a los próximos 12 grandes avances tecnológicos que veremos en la medicina. Seguro que a lo largo de tu vida te han hecho alguna radiografía de rayos X. Te sorprenderá saber que estas láminas en blanco y negro tienen sus días contados. Serán sustituidas por radiografías en 3D y en color. Esta nueva tecnología permite obtener imágenes más detalladas y precisas que las radiografías tradicionales, contribuyendo de esta manera a un mejor diagnóstico médico. Tanto los escáneres tradicionales como los escáneres a color atraviesan al paciente con rayos X. En el caso de los escáneres tradicionales, solo se mide la densidad de los elementos que atraviesan para obtener la radiografía en blanco y negro. En cambio, los escáneres a color incorporan un chip que emplea un algoritmo matemático que reproduce la imagen en 3D a partir del análisis de la longitud de onda de los elementos que encuentran los rayos X a su paso. Con ello proporcionan información sobre el material que atraviesan más allá de su densidad, lo que se traduce en la posibilidad de reproducir a todo detalle las grasas, músculos, huesos, líquidos e incluso elementos específicos como el calcio del paciente. Esta nueva tecnología tiene principalmente 3 ventajas. La imagen da mucha más información, da más resolución y los pacientes se someten a una menor exposición de rayos X. Los inhaladores son la principal opción de tratamiento para el asma. Para que sean efectivos, es vital tomarlos en el momento apropiado y con las dosis que establece el médico. Para ayudar a que no se olvide ninguna dosis, llegan los inhaladores inteligentes. Estos dispositivos son iguales a los inhaladores tradicionales, con la única diferencia de estar conectados por Bluetooth a una aplicación móvil que permite realizar un seguimiento de las dosis utilizadas por el paciente, así como reunir datos que ayuden a los médicos a orientar la atención. La cirugía robótica es un tipo de cirugía mínimamente invasiva. Es decir, en lugar de operar a los pacientes a través de grandes incisiones, se utilizan instrumentos quirúrgicos miniaturizados que se ajustan a través de una serie de incisiones diminutas. Gracias a ello, entre otros beneficios, permiten la disminución de analgésicos tras la operación, se ocasionan menos pérdidas de sangre en el quirófano y se requieren menos días de postoperatorio. El rey de los robots es Da Vinci, que consta de tres brazos robóticos separados, lo que permite al cirujano el máximo rango de movimiento y precisión. El cuarto brazo de Da Vinci contiene una cámara 3D de alta definición que guía al cirujano durante la operación. Este robot se viene utilizando desde hace unos años y a pesar de ser el robot quirúrgico más avanzado del mundo, en los próximos años será aún más completo y extenderá su uso a todos los hospitales. Otra de las grandes aplicaciones de la robótica al campo de la medicina son los exoesqueletos, una especie de armazón articulada que se pega al cuerpo y que permite tratar a pacientes con lesiones que afectan a la movilidad de las piernas. El uso de exoesqueletos para ayudar en la recuperación de lesiones medulares no es algo nuevo, sino que la verdadera revolución llegará con dos características hasta ahora ausentes, menor peso y menor precio. De ahí la importancia de los nuevos diseños que permitirán llevarse estos exoesqueletos a casa y usarlos como se haría con unas muletas o con otros equipos ortopédicos más comunes. Solo el nombre ya parece de ciencia ficción, pero lo cierto es que los biosensores cerebrales inalámbricos se comenzarán a utilizar de forma masiva muy pronto. Se trata de aparatos electrónicos que pueden colocarse en el cerebro y disolverse cuando ya no se necesitan. Estos sensores cuentan con una membrana suspendida en un marco de silicio y magnesio. La presión del fluido circulante hace que la membrana se doble, lo que cambia la resistencia eléctrica de un sensor de silicio. Gracias a ello, los médicos pueden medir la temperatura y la presión dentro del cerebro. Todo el dispositivo se envuelve en un polímero hermético que se erosiona gradualmente durante unos días, configurando así la vida útil del sensor. En definitiva, una vez que ya no se necesite el dispositivo implantado, el cuerpo lo absorberá, eliminando así la necesidad de extraerlo quirúrgicamente. Las impresoras 3D se han convertido en una de las tecnologías más calientes del mercado. Durante la crisis del coronavirus, se han utilizado para fabricar material de protección para personal médico y gadgets que eviten el contacto con superficies que puedan suponer un riesgo de contagio. Pero todo esto no es más que el comienzo de la impresión 3D en el ámbito sanitario. Estas impresoras pueden ser usadas para crear implantes e incluso articulaciones que puedan ser usadas durante una cirugía. Las prótesis impresas en 3D están hechas totalmente a medida. Las funcionalidades digitales les permiten igualar las medidas de un individuo hasta el milímetro. Esto permite niveles de confort y movilidad sin precedentes. Para llevar la impresión 3D a otro nivel, la bioimpresión es también una tecnología médica emergente. Si bien al principio fue pionera en la capacidad para regenerar células de piel de víctimas de quemaduras y crear estructuras simples como orejas o vejigas, poco a poco ha ido dando paso a posibilidades aún más emocionantes. La realidad es que ya es posible imprimir tejidos humanos con vasos sanguíneos, lo que favorecerá la fabricación de órganos con impresoras 3D. La capacidad de suministrar órganos artificiales que no son rechazados por el sistema inmunológico del cuerpo será completamente revolucionario y salvará cada año a millones de pacientes que dependen de trasplantes para salvar su vida. A medida que la tecnología médica avanza, se están personalizando cada vez más los tratamientos a los pacientes. La mayoría de nuestras células contienen un set completo de ADN que influye en determinar desde el color de nuestro cabello hasta la probabilidad de contraer una determinada enfermedad. La medicina de precisión, también llamada medicina personalizada o genómica, es una forma de guiar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades basada en los genes individuales de una persona, su medio ambiente y su estilo de vida. Los profesionales de la salud podrán predecir qué tratamientos serán los más eficaces o seguros, aumentar su conocimiento de las enfermedades e incluso impedir que una enfermedad se inicie en un individuo. Y todo ello gracias a que la secuenciación del genoma humano ha permitido identificar los genes de cada persona. La realidad virtual es una tecnología Nauge que también beneficiará a la medicina. Una de las aplicaciones que veremos pronto tendrá lugar en las facultades universitarias donde los futuros médicos se podrán acercar a la experiencia de la vida real utilizando la tecnología de realidad virtual. Herramientas sofisticadas les ayudarán a obtener la experiencia que necesitan ensayando procedimientos y proporcionando una comprensión visual de cómo está conectada la anatomía humana. Los dispositivos de realidad virtual también servirán como una gran ayuda para los pacientes y para ayudarles a prepararse para los procedimientos a los que se enfrentarán. En un mundo impulsado por la tecnología se cree que hasta el 60% de los clientes prefieren los servicios digitales. La telesalud describe una tecnología de rápido desarrollo que permite a los pacientes recibir atención médica a través de sus dispositivos digitales en lugar de esperar a las citas cara a cara con su médico. Ya se están desarrollando aplicaciones que permiten a los pacientes hablar virtualmente con los médicos para recibir un diagnóstico y un asesoramiento médico de forma instantánea. La telesalud ofrece a los pacientes diferentes puntos de acceso a la atención médica cuándo y dónde la necesitan. Uno de los avances más esperados es la tecnología de edición genética. El CRISPR es una nueva técnica que permite modificar el genoma de cualquier ser vivo. Este avance abre dos vías de trabajo. Se puede desactivar un gen y evitar que cause un problema de salud o se puede reemplazar la secuencia de un gen defectuoso por la secuencia correcta para curar una enfermedad. El CRISPR permite activar y desactivar genes de forma mucho más sencilla y barata de lo que hasta ahora era posible. De forma que muchos laboratorios ya lo están usando para investigar enfermedades y encontrar una cura. También se está empezando a aplicar en ensayos clínicos para intentar tratar diversos tipos de cáncer. En un futuro no muy lejano el CRISPR también podría servir para modificar los óvulos y los espermatozoides lo que permitiría eliminar las posibles enfermedades hereditarias que porte un padre o una madre. Las posibilidades son infinitas pero esta técnica no está exenta de polémica. Se podría utilizar, por ejemplo, para fabricar literalmente bebés con capacidades físicas o psicológicas superiores. El debate está y seguirá encima de la mesa pero lo cierto es que si se aplica de forma correcta podríamos acabar con muchas de las enfermedades que conocemos hoy en día. La inteligencia artificial en salud será posiblemente el cambio tecnológico más impactante en los próximos años. La inteligencia artificial aplicada a la medicina permitirá predecir enfermedades y facilitar la actuación de los sanitarios. Sin lugar a dudas, una de las aplicaciones de la inteligencia artificial será el análisis de pacientes a través de elementos como radiografías de rayos X para proporcionar una predicción de la probabilidad de desarrollar una enfermedad. Estas herramientas son entrenadas con miles de radiografías de pacientes sanos y enfermos para que puedan detectar patrones que les ayuden a analizar nuevas radiografías y determinar la probabilidad de una enfermedad futura. El uso de herramientas de inteligencia artificial permitirá analizar no solo radiografías sino que su uso se extenderá rápidamente a otras pruebas médicas como ecografías o biopsias. Sin lugar a dudas, todas estas tecnologías van a hacer que la medicina dé un gran salto en los próximos años. Eso sí, la tecnología nunca podrá sustituir a nuestros médicos pues al fin y al cabo hay cosas que ninguna máquina puede hacer por el ser humano. ¿Quieres ver más vídeos increíbles sobre tecnología? Pues pásate por este otro vídeo y no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme tus likes y comentarios antes de abandonar este vídeo. ¡Gracias!